Como con otro clásico, tiene pena, tiene pena, conózcala, ella es mi novia. Siento un dolor en mi corazón, siento que se acaba de verdad, todo lo que vivimos los dos, todo y la historia se quedará. Freddy Guarín presenta oficialmente a su novia Paulette Pastrana, enamorado, le dedica una canción. El futbolista Freddy Guarín no deja de ser mencionado en titulares de prensa y esta vez porque después de mucho tiempo de no haber aparecido en redes sociales, lo hizo en medio de una transmisión en vivo, donde sorprendió a todos por la manera en cómo lo hizo y de quién estaba acompañado. Y es que el futbolista Freddy Guarín estuvo celebrando su cumpleaños número 37. Y todo indica que lo hizo al lado de la mujer que le roba los suspiros. Luego de los escándalos amorosos que protagonizó con su exesposa Andreina Fiallo y el más reciente con la presentadora Sara Uribe, Freddy decidió mantener su situación sentimental alejado de los medios de comunicación y redes sociales. Pero esto le duró muy poco porque en medio de la transmisión que realizó se le vio compartiendo cariñosamente con una mujer, quien evidentemente es su pareja Paulette Pastrana, de quien se conoce es una médico veterinaria aficionada por los caballos igual que Guarín. Quiero ir de ti, que cada día te quiero más y más, cada segundo me enamoro más de ti. Un pretendiente te quiere perseguir, decirle niña que tú tienes el que. Porque ya encontré la muchachita de mis sueños, la concluyosamente me entiende, ahora sí me traigo razón que estoy contento. Es de recordar que hace ya varios meses se escuchó de este romance, pero la pareja al parecer había decidido mantener su relación alejada de las cámaras y de esta manera evitar comentarios malintencionados. No se puede negar que el futbolista se veía muy feliz compartiendo con sus amistades y por supuesto con su pareja. Cabe anotar que se le vio emocionado al presentar a su novia oficialmente ante todos sus seguidores. Dispasta en mi corazón. Ella tiene pena. Vamos con otro clásico. Tiene pena, tiene pena. Conózcala, ella es mi novia. Siento que se acaba de verdad. Sin embargo, este hecho ha tenido miles de reacciones a favor y en contra, pues muchos se alegran de que el boyacense se encuentre feliz disfrutando al lado de las personas que quiere, mientras que otros lo critican, en especial la hinchada azul por el hecho de no seguir portando el uniforme. Y es que este es un tema que no deja de preocupar a los hinchas embajadores, pues el volante de Colombia, quien llegó a millonarios en el inicio del año, se tuvo que alejar de las canchas debido a problemas personales. Así, en medio de un futuro incierto y sin dar señal de un posible regreso al club, Guarín celebró su cumpleaños. Y para los fanáticos y aficionados del deporte dejó claro que por su mente, por ahora, no está el deporte, pues se le vio muy feliz en su celebración. Ella es mi vida, ella es mi todo, mi comienzo, desenlace, mi fin. Ella es lo que yo siempre estaba esperando, para que llegara a cambiarme la vida. Si le veo lo malo se vuelve bueno y lo malo es dulce. Ay, mi Dios del cielo, no dejes que dude el sentimiento que ahora llevo dentro. Ella es la reina que todos quisieran, tan solo un momento, la que todos sueñan, pero yo lo siento, porque ahora mismo soy el macho de ella. Ella es mi todo, mi comienzo, desenlace, mi fin. Ella es lo que yo siempre estaba esperando, para que llegara a cambiarme la vida. Si bien es cierto, poco se conoce sobre el futuro del ex del Inter de Milán en el equipo capitalino, pero lo que sí es cierto es que los hinchas de Millonarios están indignados con la actitud del jugador, ya que según ellos, no muestra interés en querer volver a la cancha. Sin duda, Freddy Warin ha estado disfrutando al máximo de este tiempo que lleva fuera de ellas, y por supuesto, su fecha de cumpleaños no podía pasar desapercibida, por lo que decidió celebrar con las personas que quiere y al lado de su nuevo amor, a quien no dudó ni un instante de presentar públicamente ante sus millones de seguidores. Pero luego de esto, ¿qué opinas al respecto? Deja tu comentario aquí debajo. Gracias.